En un ratito vamos a estar dialogando sobre el tema Casona 8, grandes realizaciones que se han concretado y que se seguirán concretando. Hay una serie de novedades muy importantes, pero en pantalla nuevamente se habla de la causa de los cuadernos, parece que vuelve a enfocarse en uno de sus puntos de origen, Ricardo. Sí, cada tanto tenemos que hablar de la causa de los cuadernos porque va dando material para la información, ya sea la información generalizada por lo que pasa con los cuadernos, sino lo que va brotando a través del accionar de la justicia. Ahora hablamos del pago de los sobornos por parte de empresas constructoras para la adjudicación de contratos de obra pública. Después de los 83 procedimientos que se llevaron adelante antes de ayer en distintos puntos del país, en más de 70 empresas de la construcción, los fiscales y el juez de la causa de los cuadernos trabajan en una serie de medidas para seguir adelante con la investigación. Recordemos que están en periodo de feria, eso también hace más lento. para ciertos tipos de investigaciones de los procedimientos. A ver, agrégame un parrafito más. Sí, a la lista de imputados y procesados en la causa de los cuadernos se suman decenas de empresarios que aún no habían sido investigados en este expediente. En la fiscalía de Carlos Rívolo, que trabaja junto a Carlos Estornelli en la investigación judicial, ya está el listado de quienes serán llamados a prestar declaración indagatoria. Bien, muchos estarán tranquilos, otros estarán temblando. Es el primer proceso, hay un llamado a indagar. A decir, señor, usted tiene algo que ver con esto. No hay imputaciones, hay declaraciones indagatorias. Pero lo importante es que la causa se mueva. Los dos fiscales son muy importantes, trabajan demasiado bien sobre las causas. Bien, le damos la bienvenida a Facundo Pusterla, él junto con su esposa Valeria Moreno. Son los responsables de Casona 8, que es una marca registrada de accionar cultural. Justamente nosotros hemos estado informando a través de Hernán Latancio, que nos ha tenido durante el año pasado y el anterior, desde que estamos, mejor dicho, en esta actividad, y que existía Casona 8, suministrándonos semanalmente gacetillas sobre el accionar de los artistas que llegaban, las propuestas que había y demás. Y llamó la atención porque de un día para otro el lugar fijo o físico de Casona 8 estaba, pero ya no estaba. Es decir, ya no era más Casona 8. Entonces la conjetura, ¿qué pasó? Cerró, no se abre más, porque mucha gente seguía esta propuesta cultural. Se lo vamos a preguntar ya mismo a Facundo Pusterla, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Facundo? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Muy bien. ¿Qué pasó con Casona 8? Bueno, Casona 8, como decís vos, no fue tanto un día para otro. Si bien eso fue para la gente, en general se enteró de un día para otro, nosotros ya veníamos avisados con unos meses de antelación de que íbamos a tener que dejar la casa por un simple hecho, que es que la casa tiene un dueño, el dueño tenía un proyecto familiar y bueno, nos pidió el lugar y obviamente tuvimos que entregarlo. Claro. Ustedes cuando diseñaron Casona 8, ¿con qué espíritu lo hicieron? ¿Con qué características? Y si esto lo lograron concretar en toda su amplitud. Sí, sí. Nosotros, bueno, la idea fue proporcionar a la ciudad un espacio, un espacio de encuentro, un espacio cultural, un espacio de hogar. Por eso también buscábamos una Casona que tuviera esos olores, digamos. Un lugar de habitaciones, de madera, antiguo, que la gente... Darle calor y familiaridad a esas noches. Exactamente, exactamente. Un lugar que cobijaba, apuntando a un público también adulto, grande, que se familiariza más rápidamente con esos lugares y con las propuestas que nosotros hacíamos. Eran propuestas siempre... ¿Con qué frecuencia trabajaban? Diaria, diaria, diaria. Ah, diaria. Sí, sí, teníamos de lunes a lunes, desde la mañana a la noche, porque había talleres de todo tipo. Terminamos con 11 talleres. Ah, también hubo una parte educacional. Sí, sí, sí. Talleres de teatro, de música, de danza, de cocina. Una... bueno, en fin. Sí, mucho más amplio que lo que la gente en general pensaba de Casona, o que creía que era un lugar de espectáculo. Sí, sí, sí. Los fines de semana, obviamente, hacíamos espectáculos, y a veces también, días de semana, surgía algún espectáculo nocturno. Pero bueno, es una casa céntrica en la cual siempre tratamos de tener... Hay que respetar los sonidos, que es lo que no se hace hoy en la ciudad. En general no se hace. O sea, sí, hay que moderar todo eso, porque no es cuestión de molestar a los demás. Exacto. Sí, por eso duramos cuatro años sin... ¿Nunca tuviste conflicto? Jamás. Jamás, jamás, ningún vecino... Primero, por los volúmenes musicales, y segundo, por el respeto a los horarios, que es tan importante que ahora, por supuesto, ninguna de las dos cosas se respetan. Y si tuviera que repasar el nivel de artistas, bueno, en el orden local yo sé que muchísima gente participó, gente que haya venido de otros lugares, que hayan estrechado así contactos que puedan reincidir en su vuelta a San Nicolás. Contame un poquito de ellos. Sí, muchísimos, muchísimos. Bueno, Hernán trajo gente increíble del folclore. Néstor Basurto, Javier. Bueno, gente de Jujuy. Sí, Hernán se movió mucho en ese sentido. Bueno, perdón, en este momento los nombres se me escapan un poco, pero a ver, las vecinas Canción, que vuelven ahora con una producción nuestra, que son unas chicas de Buenos Aires excelentes, que en el ámbito porteño tienen un reconocimiento, si bien a nivel nacional no son conocidas, pero a nivel... Sí, ese espacio natural le da también espacio a aquellos que ambicionan tenerlo y que tienen talento para tenerlo. Sí, exacto. Sí, sí, no hay otro lugar. Exacto, exacto. Muchos artistas nicoleños han pasado también, el dúo Itaú, Hernán mismo, gente de la danza. Lo bueno también que pasó gente del municipio, digamos, gente de los elencos estables de la municipalidad, gente del Ágora, que lo que ahora es el Ágora, que antes era el Anti, artistas independientes. Es decir, una integración total. Sí, sí, y artistas de otras localidades vecinas, ¿no? Sí, 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 gente de Pergamino, gente de Ramallo, bueno, múltiples, por eso te digo. ¿Había algún otro lugar muy parecido a Casona 8 en los alrededores de San Nicolás? Sí, hay lugares, sí, sí. En San Pedro está Cuarta Pared, en Pergamino hay un lugar también, no recuerdo el nombre, pero sí, hay, hay. ¿Y con esa gente tenés contactos? Hemos hecho algunos contactos, hubo ideas de hacer, de hecho Valeria, mi mujer, que es quien lleva más adelante el primer contacto con los artistas, sobre todo de afuera, siempre trató de hacer un circuito, es decir, si venían acá el viernes, el sábado poder llevarlos a Pergamino o a Villa o a Ramallo. Pero en algunos casos se pudo concretar, en otros no, por cuestiones de agenda o por económicas o X, pero sí, 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 había un contacto y siempre había una idea de eso. ¿La rutina de trabajo involucraba todo el año o tenían un paréntesis en el verano? No, parábamos 10 días en enero, que a veces era más una idea que una concreción, porque si aparecía algún evento que, por ejemplo, el último año que estuvimos, íbamos a parar y surgió un evento con Huitral y se recontrallenó y bueno, le dimos para adelante, o sea... Claro, ustedes ven que la respuesta de la gente es importante. Sí, 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 tuvimos cuatro años con, no te digo llenos totales todo el tiempo, pero no hemos fracasado casi en ningún evento, la gente iba. Aparte de eso te hace pensar en una nueva casona, si esto se da, con una amplitud que vaya de acuerdo con la gente que busca estar esas noches ahí, ¿no? Mirá, esta noche hacemos un evento en, te digo esto a modo de lo que vos estás preguntando, ¿no? Hacemos un evento en el Centro Vasco, que bueno, ahora estamos itinerando en distintos lugares y ya hace cuatro días que nos quedamos sin entradas y gente que nos sigue llamando para ir y... ¿Qué sucede en las noches de Casona 8? Y encuentro, encuentro, tranquilidad, buena onda, buena... Gastronomía. Gastronomía, sí, buena comida, rica, vegetariana en algún caso también, sano, no hay líos, no hay... Ese es un ambiente cordial. Un ambiente cordial. Niños. Un encuentro. Niños, familiar. Casona también era un lugar donde la gente entendió que podía ir con sus hijos. Teníamos un, en el medio del patio teníamos un tobogán, teníamos, le poníamos juegos didácticos, entonces mientras pasaba el espectáculo... Los chicos jugaban. Los chicos jugaban en el patio y nosotros mismos mientras íbamos con las bandejas sirviendo las mesas y yo, le avisábamos al, 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 al... Que estaba todo bien, que el chico estaba bien, que estaba jugando. Iban manteniendo el control de la tropa. Estamos hablando con Facundo Pusterla, uno de los responsables, junto con su esposa Valeria Moreno, de Casona 8. ¿Tenías personal contratado al efecto de la puesta en marcha? ¿Cómo se daba esa mecánica de ocupación de gente para poder atender a los parroquianos? A los parroquianos, sí. Sí, sí, sí. Evidentemente había que, siempre trabajaba gente con nosotros. Amigos, amigos de la casa o gente que empezó a ir a Casona porque encontró ahí un lugar y nos decía, che, vengo el sábado y te doy una mano y laburamos así. O sea, a veces la misma gente que iba terminaba, porque a veces nos desbordaba. Nosotros no somos un restaurante. No entendemos nada de eso. Y siempre lo que le dijimos a la gente es que entendiera de que éramos así, que lo que nos importaba era el producto artístico. En eso sí, éramos súper profesionales y cuidadosos. Y juntarse como en la casa de la abuela. Y después hacíamos lo que podíamos y tardaba la pizza un rato más y bueno, y la gente por ahí entendía. Pero también encaraban ustedes la realización del... Sí, sí, teníamos cocineros, teníamos siempre algún mozo que nos daba una mano. Nunca era el mismo el cocinero, sí, generalmente siempre fue el mismo o la cocinera. Aparte del sonido. Sonido, bueno. El sonido, los artistas son muy exquisitos en ese aspecto. En algunos casos traían su sonido, en otros nosotros contratábamos un sonido. Esa fue una de las cosas pendientes que nos quedó, también poder comprar nuestro sonido, poder tener nuestro sonido propio, porque era un dinero que... Se amortiza rápidamente. Sí, se amortiza rápidamente. Trabajando, trabajando, trabajando. Así que ahora estamos en eso, estamos viendo si nos compramos un sonidito para este itinerante que estamos haciendo. Y como decías vos hace un rato, si conseguimos un lugar físico pronto, nos encantaría. No, uno echa a volar un poco la imaginación de lo que podría ser, ¿no? Y bueno, hay que buscarlo. Sí, 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 estamos soñando con ese nuevo espacio y ya va a llegar, ya va a llegar. Confiamos mucho, somos gente muy... ¿Has tenido algún ofrecimiento de particulares que tengan dependencias para alquilar? ¿Te han ido a buscar, te han ofrecido eso? Sí, nos han ofrecido un par de casas puntualmente, pero bueno, no son lo que nosotros en este momento querríamos como... ¿Qué es lo fundamental que tienen que cuidar para habilitar una casa? No, queremos una casa parecida a lo que teníamos, una casa antigua, bueno, en un lugar más o menos... No te digo en el centro porque no es nuestra intención, de hecho estamos dispuestos a pensar en abrir un poco más allá. Pero bueno, tiene que ser una casa que cobije. Sí, se tiene que dar varias... Sí, sí, que esté preparada para, más o menos preparada para lo que nosotros trabajamos. Y que su inserción no le ocasione problemas a ninguno. Exacto, tienes una casa que no esté rodeada, muy cercana de vecinos, ¿viste? Para poder trabajar tranquilo, que nadie se sienta incomodado. Porque vos decís, bueno, me voy a barrio... Nos ofrecieron una casa, por ejemplo, en barrio... Bueno, del cementerio para adentro, barrio Paredes para Añón, un lugar maravilloso, con vista al río. Pero imaginate esa gente, hace años que vive en un lugar que todavía tiene casi tierra, que escucha a los pajaritos a la mañana y a la noche, a las 10 de la noche, está durmiendo, está escuchando la radio. Vos le caés ahí, te estacionan 50 autos en la puerta, de un día para otro y... Le cambias la vida. Y le cambia la vida y no tiene por qué esa persona adaptarse, aunque uno crea que la cultura, todo el discurso... Con ese pretexto... Que el tipo diga, ¿y por qué me tengo que adaptarse? A mí me gusta mirar Tinelli a la día de la noche. Y este es mi territorio, ¿por qué me van a invadir? Entonces, no es tan simple, no es tan simple que cualquier casa, por más linda que sea, son múltiples los factores que al menos nosotros... Tienen en cuenta, son pocos, me estás contando, no es común. No, no, no queremos hacer de la cultura, viste, un... No, no, tranquilo, cuando aparezca la casa, vamos a decir, ah, era esta, nos estaba esperando, que lleve el tiempo que tenga que llevar... Además, esto está hasta auspiciado por una propaganda que sale por televisión, que dice, aunque molestemos a los vecinos, podemos seguir... No importa nada, y bueno, estamos en una época en que no importa nada, viste... Y como nosotros no vamos atrás de la guita, del dinero, esto no es un producto... Es un acto cultural. Sí, o sea, bueno, bienvenido sea si uno puede vivir de esto y le queda un mando... Ahora, yo me imagino que los artistas locales, ante una propuesta de apertura tan amplia como la que vos estás mencionando, deben estar contentos o por lo menos expectantes para sugerir su presencia, ¿no? Mirá, nosotros cerramos y fue increíble lo que pasó con la gente, nos venían a golpear la puerta todo el tiempo, o nos encontraban por la calle, nos para la gente, tampoco, viste, oh, bueno, con esto estamos haciendo un alarde de que somos nada, pero nos ha pasado que ha parado gente en la calle en auto, ¿a dónde están ahora? Bajan la ventanilla, viste. Y sí, los artistas estamos todo el tiempo en contacto y cuando abren, cuando abren, cuando abren... Lo bueno es que seguimos laburando itinerantemente y estamos... Ya hemos hecho algunos espectáculos con artistas y seguimos haciendo. ¿Y cómo andaban los talleres? Bien, los talleres muy bien, muy bien, muy bien. Talleres que se han mantenido durante los cuatro años, otros que han cortado por equis motivos, pero anduvieron bien. ¿Y giraban en torno, fundamentalmente, de qué temas los talleres? Mirá, los talleres que se han mantenido son talleres de teatro adultos, que de hecho salió casi un elenco de ahí, que hemos hecho, bueno, muchas cosas. De hecho, esta noche una de las actrices que va a actuar en el evento es una ex alumna de ahí, que salió de ahí. Después estuvo Miguel Neiret con talleres de ukelele, que estuvieron muy buenos. Tenemos talleres de danza para niños que desbordaron de chicos, que eran unas chicas que previamente habían estado laburando en partes, en el Centro Cultural de Partes, que bueno, después pasaron a Casona. Es decir, ¿qué? Y todo. Y seminarios, seminarios puntuales también, que hacíamos un sábado, dos días, con Andrés Caputo, que es un clown de Buenos Aires, que también, maravilloso, que también salió un elenco, una obra que se llama Tic Tac, que estuvo dando vueltas ahora, que quizás pronto el municipio también quiera que contratarla, la obra, para un evento puntual. Así que, no, muy bien. Talleres de cocina con niños, yoga. Un amplio espectro. Sí, sí, sí. Sí, un lugar, un lugar... Hablamos un poquito de... Vos me decías que sos docente, pero además sos actor. Sí. ¿Sos docente en qué materia? En este momento estoy dando teatro, primaria, secundaria, y construcción de ciudadanía, que es una materia que es abierta a cualquier docente de cualquier área, que en un momento fue instrucción cívica. Instrucción cívica, sí. Obviamente yo no voy por esos lados, pero en este momento esa materia, el Estado hace unos años que abrió el panorama y proyectó una materia que fuera más visceral, que tienda a lo que los chicos necesitan hoy en día. Digamos, los chicos traen sus problemáticos... Pero y la parte actual, ¿dónde te formaste en la parte actual? Córdoba. Yo viví 13 años en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa. Tengo una nostalgia y unos recuerdos de Córdoba que... ¿Córdoba capital? Sí, sí. Si bien estuve deambulando por otros lados, pero el mayor tiempo en Córdoba capital, en el Teatro Real, que es un teatro que está enfrente de la Plaza San Martín, ahí céntrico. ¿Es un emprendimiento particular o es oficial? No, 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 es oficial, es un seminario, seminario de tres años, actual, habilitante para dar clases también allá. Hermoso, hermosa, una experiencia maravillosa con docentes muy buenos. Bueno, Córdoba tiene una movida cultural muy grande. ¿Y has dejado en Casona 8 la bandeja de lado para ir arriba del escenario, para hacer cosas? Sí, sí. Y ahí, en Casona, hicimos una obra que se llamó El Banco, que tuvimos con Héctor Vilmar, que es un actor de setenta y pico de años, que no es nicoleño, pero hace un tiempo que está acá. Hicimos 13 funciones a sala llena. Y siempre, en casi todos los eventos, he participado, de alguna u otra manera. Hicimos un tributo a Silvio Rodríguez, muy hermoso, con el dúo Itaú, con grandes músicos de acá. Y yo ahí hice una parte actoral del Silvio Poeta, digamos. Sí, siempre, siempre. Siempre se me va una cosita. Y después por fuera también. Estuve en el proyecto de La Barca sin Pescador, cuando vino Virginia Inocente. Sí, es un gran proyecto que se pagó del Teatro Cervantes, acá en San Nicolás. Actualmente estoy ensayando Madrid en Lanús, ahí con el teatro. ¿Tuviste ciclos de cine en la Casona? Todos los jueves, en los cuatro años que estuvimos. ¿Cómo fue esa experiencia? También maravilloso. Un público fijo, que cubría una expectativa, un lugar que no había. No había cine en San Nicolás. Si bien, también creo que en el Buen Libro, en algún momento los domingos también hubo alguna propuesta. O sea, había en la Biblioteca Aguiar, había en invierno ahí. Sí, también hubo cine. Acá hacíamos cine en la Casona, que se sigue llamando cine en la Casona. Lo lleva Tambuto adelante, Sebastián Tambuto. Él está trabajando en Centro Vasco ahora todos los jueves con ese cine. Se sigue llamando cine en la Casona. Y sí, era en el patio, en verano, las estrellas, con sillones, con el mozo ahí para hacer una peli. Y en invierno, adentro de la sala. Es decir, que hay todavía muchísimas cosas por explorar, ¿no? Y por hacer. Por hacer. En realidad está todo armado. Casona está todo. Falta el lugar. Si uno dijera qué nos falta, es volver a tener un lugar, porque los productos están armados. Todo el público está esperando. Claro, los contactos están... Todo. Los contactos están hechos y con muy buen vínculo, digamos. Esos contactos que perduran. Y es accesible al público, me refiero a lo económico. Sí, sí. Sí, trabajamos productos que la gente... Si una entrada hoy es 150 pesos, y la comida son... Hacemos pizzas, tarteletas, cosas breves, no es que no tenemos una gastronomía... Sí, de restaurante. Con plato, cubierto, no es algo... Nosotros apuntamos a que la gente mire el espectáculo mientras se toma un vinito y se come algo rico. También una de las cosas que siempre la gente valoró fue eso. Y la gente, y los artistas sobre todo, por fin un lugar donde la gente nos viene a escuchar. Porque están acostumbrados a tocar en bares, donde la gente... No, acá es otra cosa. Estás comiendo, hablando... Y no sabés lo que es para los artistas, qué mal, cómo se siente. En cambio acá la gente estaba acostumbrada que venía a ver al artista. El evento duraba lo que el artista cantaba, bailaba o actuaba. Mientras se comía alguna cosita para acompañar el momento. No es común que haya un lugar donde la gente vaya a escuchar realmente, ¿no? A veces que uno pretende que la gente vaya y escuche. Y en realidad se deleite más con la letra que con lo que hace un cantante en toda su presentación. No es tarea fácil, ¿no? Porque hace falta a veces también un público que esté acostumbrado a cumplir con esas pautas que son rigurosas. Es decir, a vos no se te ocurriría en plena proyección cinematográfica encender una linterna contra la pantalla porque eso es interrumpir la... Seguro. Sin embargo la gente no tiene esa conducta. Tenemos una conducta muy del bar, del... Hubo que... Llegó también su tiempito que nos pasó a las primeras veces que cayó gente a beber o a bar, ¿viste? Y bueno, como entraron así... Nunca nadie los echó, ni mucho menos, ¿no? Pero, viste, la energía misma... Si no era para vos, no era. Los que actúan así van sondeando el lugar, ¿no? Exacto. Van, ven acá... Ah, no, esto no es para mí. Aquí más que un vaso de vino no puedo tomar. Claro. Este... No, y aparte a la una de la mañana la gente sabía que ya terminaba. Claro. No había ni que hacer nada. La gente sola terminaba el evento, se quedaban un ratito charlando con los músicos, o también se daba eso, ¿viste? La gente terminaba, comíamos ahí unas pisitas más, y ya la gente solita, bueno, nos vemos hasta mañana, así, ¿viste? Sin poner la musiquita. Nada, nada, nada. Hermoso. Hermoso. Sí, esto, indudablemente, va a continuar. Ustedes tienen una gran pasión por eso, y la marca, la casona, ya está. Ya está. Ya está impuesta. Sí, sí. Así que eso de ser itinerante, el arte trashumante es muy positivo, muy positivo porque moviliza la cultura, pero indudablemente necesitan un lugar. Sí, sí, no, sin desechar ninguna de las dos, porque también lo itinerante creo que aunque consigamos una casa ahora, esto que nos abrió también, esto que nos pasó fue que, ah, mirá qué lindo también itinerar, ¿no? Ir a un lugar, de hecho estamos con un proyecto... A veces es conquistar más públicos. Sí, sí, también. Distinto público. Sí, llegar a otros lugares. Estamos con un proyecto ahí para ir a algunos lugares, sobre todo mi mujer está con un muy hermoso proyecto que tiene que ver con el reciclado y armar algún teatrito itinerante reciclado, así que estamos trabajando en eso como para ver qué pasa. Es decir, proyectos que hay pilas de carpetas. Pilas, 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 pilas. Qué interesante. Sí, lo bueno es saber que no cesó Casona 8 con el cierre del lugar físico. Claro, exacto. Hay muchos que han creído eso. Sí, sí, no, fuimos claros en un principio de que esto no iba a terminar, o sea, solo se terminaba el lugar físico, pero continuaba. Y hay, como decimos, hay proyectos y hay muchos por hacer y muchas ganas y muchas ideas y estamos todo el tiempo craneando cosas y llamando gente. Che, mirá, estamos con esto, dormemos. Así que también lo que necesiten ustedes para sus proyectos también... Esta noche en el Centro Vasco, ¿de qué se trata concretamente? Esta noche va a estar Adrián de Michelis, que es un escritor cordobés, que se instaló en San Nicolás hace 5 o 6 años, por trabajo. Vivía pegado a la Casona 8, pegado. Paredes por media. De hecho, tenía un balconcito que él podía mirar los espectáculos desde el balcón, como la cancha de ferro, viste, que miraba desde la... Y no pagaba. No, no pagaba. Estaba más en Casona que en su casa, empezó a tener problemas con su mujer. Agrandó el balcón. Y apenas nos vio, dijo, llegó lo que yo necesitaba, un centro cultural. Él venía pidiendo eso porque tiene, tenía y tiene su espíritu actoral. Él escribe cuentos de fútbol, es maravilloso como escribe, y empezó a jugar a esto de actor y se dio cuenta que tenía un stand-upero adentro, y empezó a hacer en Casona stand-up. Pero un stand-up muy cuidado, nada burdo, todo lo contrario. Un monologista natural. Él es muy nostálgico y muy gracioso, entonces va desde la nostalgia al chiste de una manera fabulosa, es cordobés, bueno, con todo lo que eso implica. Y ya hemos hecho varios espectáculos con él, lo cual la gente le encanta. Y esta noche, bueno, vamos al Centro Vasco con Adrián. Él va a hacer dos momentos, dos presentaciones de 15 a 20 minutos. Y va a abrir Gabriela Quevedo, que es una cantante maravillosa que se está descubriendo en San Nicolás, que la maneja o la ha formado el dúo Itaú. Y después voy a estar yo haciendo una narración de Benedetti con tres escenas actorales de alumnos de Puapán, que yo soy profe de Puapán. Ah, en Puapán, claro, en la sección. Sí, sí, estoy dando clases en Puapán, y así que tengo mis alumnos que también van a entrar dentro de ese relato que voy a hacer para ilustrar un poquito lo que voy haciendo, más unos actores. La precaución de ir dejando cosas grabadas, actos y no se graban. Mirá, tenemos todo grabado y todo fotografiado, pero no sabemos dónde. Somos muy poco organizados en eso. Todo está filmado y todo, pero quién lo tiene, no sabemos. No, te digo por esto. Será una nueva propuesta, busquemos quién lo tiene. No, 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 por supuesto. Te digo porque a veces uno necesita material. Nos pasó la semana pasada que buscábamos material para poderlo recordar, recordar a un músico nicoleño. Y por allí surgió otro amigo que escuchó y que ordenando cosas en su casa había encontrado... Pero en la época que referís de ese músico, extraordinario músico, no había tantas posibilidades técnicas. No, no, no. Ahora hay. Ahora sobra. Lo que pasa es que está dispersa, evidentemente. Pasa que como todo el mundo filma, uno se confía. Claro, pero... Alguien lo tendrá. Alguien lo tendrá, claro. Confía más en la computadora que te va a servir. Por lo menos el audio te lo va a hacer. Vamos a buscar a alguien fijo para... Me acabo de dar cuenta que tengo que buscar a alguien fijo para... No, te digo porque inclusive... Primero que es un testimonio que les puede permitir a ustedes entrar en las redes sociales y decir, mirá, estos somos. Una cosa es que lo cuentes vos. Sí, la página la tenemos, que es Casona 8. Tenemos una página de internet en la cual hay ahí mucho foto y hay algunos videos. Pero hay tantísimo más que hemos, como decís vos, desorganizado por ahí y no sabemos dónde estará. Bueno, esa es una sugerencia que siempre le damos. Todos los que tienen algo... Los que realizan cosas tienen que tener la posibilidad. Lo que pasa es que los partícipes de los hechos que pueden ser resguardados en el tiempo no le dan importancia porque ellos están viviendo ese tiempo. Exactamente. Entonces hay que esperar que pase. Pero, por las dudas, es mejor registrarlo. Nos dormimos, entre comillas, en el momento. Nos quedamos ahí tan... Te quedás ahí. Tan amorosamente conectado con lo que está pasando que... Que bueno, no filmamos, no sacamos fotos porque estábamos ahí y viste... Tan accesible que ahora, directamente con un teléfono, ya es todo. Está al cual, está al cual. Ni siquiera que invertir en nada más. No, no, no. Eso es algo. Al alcance de la mano. ¿La invitación para la gente para esta noche? Esta noche, con entradas agotadas, así que invito pero no invito. O sea, no hay más lugar. Por lo menos que se queden en la puerta. Por lo menos informo. No nos quedó ni un lugar, pero esta noche a las 21.30 en el Centro Vasco, Adrián de Michelli, Gabriela Quevedo y actores invitados. Ahora, ¿te das cuenta que en muchos lugares hay infinidad de propuestas artísticas y más de uno diría, ¿cuándo podré poner el cartelito? No hay más localidades. Llegar a eso... Generalmente en las zonas de turismo el cartelito ese ha desaparecido. Aparecido en los lugares que solía frecuente. Sí. Bien. Estimado Facundo Pusterla, ha sido un gusto conocerte. Y escúchame, nosotros vivimos de la prensa, así que cuando tengan novedades... Mandamos. Si es a través de Hernán no hay ningún problema, pero si quieren hacerlo directamente te comunicas con nosotros, siempre vas a tener la posibilidad de una mención y si el caso los justifica alguna entrevista con los intérpretes. Estamos abiertos a todas esas posibilidades. Bueno, te agradezco mucho. Que a la gente les agrada, porque de pronto, ¿cuántos sabrían concretamente que era... La Casona. La Casona 8, que fue una linda explicación lo del 8. Lo del 8. Repetilo porque lo hicimos fuera de micrófono. No, ¿por qué el 8? Porque el 8, el 8, por lo infinito, por lo infinito. No es por Riverito el... No, bueno, como lo dice alguno, me gusta, pero nada, nada, el infinito, el 8 es el número, es un número hermoso porque no tiene fin. Facundo, muchas gracias por tu visita, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, me sentí muy bien y hasta la próxima. Que lo pases bien. Hasta muy pronto. Vamos al corte. La Casona 8, que es la Casona 8, que es la Casona 8, que es la Casona 8. Cada día trae su color.